porque lo vives, vives a la Capitana, vives su ayuda, vives su auxilio, vives su acompañamiento, vives su entrenamiento, lo vives en todos sentidos entonces la Virgen María Capitana de Eli dice, dale las gracias desde ahora a tu madre que te acompañará eternamente te voy a revelar que es Eli para la madre de Jesucristo el Mesías, el Señor de señores a quien la humanidad esperaba para dar fin a sus penas, sus angustias y dolores al contemplar a Jesús durante el tiempo de su ministerio se dio cuenta que su misión primordial era lograr la dependencia filial de todos los hombres con el Padre Eterno su misión es lograr nuestra dependencia total del Padre es una incansable trabajadora, es una incansable madre amorosa como la, o sea, como eres tú, la madre incansable que ahí está me estoy quedando con yo, ahora una señora hermosa hermana nuestra de Eli de verdad, yo digo, estaba hoy levantada, ahí, esperándome para el desayuno y yo, no te quedas, Yolita, allá me dan desayunado ahí estaba sentada, preparándome yo ay, hace mucho que no consentía tanto, Señor, gracias porque mi mamá, cuando llego yo, me consiente pero nada más llegan mis hijos y se olvidó de mí entonces, aquí me regaló el Señor ay, que te consientas, entonces veo a mi madre consentirme incansable, siempre con sus enseñanzas amándonos, guiándonos, cuidándonos entonces, así es ella su primera misión fue amar y demostrar su obediencia total a sus padres terrenales, a San Joaquín y Santana ya dispuesto como una obediencia total a sus padres y honrarnos para así agradar y honrar simultáneamente a su padre celestial o sea, ella cumplió su misión en la tierra y ahora cumple su misión en el cielo entonces, una cumplidora fiel de sus misiones entonces, no te angusties, no dejes que el demonio te gane ella te va a acompañar en todo el proceso amó al padre hasta el extremo de dar su vida por los demás, su hijo con esta obediencia excesa, honró al Dios del universo con un amor absoluto y total la dulce y santa Virgen María también vivió estos preceptos de amor absoluto como Jesús dispuesto al sacrificio y a la oblación total es por eso que María, la Virgen de Guadalupe y la Virgen de Guadalupe es la capitana van a ir entendiendo por qué en el hallate bendito para ofrecerte desde ahí perfecta maternidad ¿qué significa ser uno con Cristo? amar como el amó y ofrecerse el martirio y obedecer al padre como él lo obedeció Eli significa para la Virgen María el ejército de misioneros que utilizando el poder de la sangre derramada de su hijo son parte de su linaje que aplastará la cabeza de Satanás, el maldito y acabará con su ejército potente que evita que la gente se aúno con Jesucristo pienso ahorita, Madre Santa, cuán feliz estarás que ha llegado el momento de ver que tus hijos todos tus hijos de la tierra liberen de las ganas de Satanás a tus hijos mismos el momento de consumarlos por eso, ¿cómo se llama el libro que tienen en sus manos? el triunfo de su pasión el triunfo ver que vamos a trabajar uno por uno para sacar a todos los espíritus malignos que fueron arrojados a la tierra y dice el Señor, ¿por qué los arrojaste a la tierra donde estábamos nosotros? cuando tú mandas un hijo a un encargo ¿qué piensas? ¿que te va a obedecer o que no te va a obedecer? y saben que dolor produjo ver al Señor que estando nosotros junto a los espíritus malignos que no le dieron honra nosotros tampoco preferimos hacerle caso a ellos que honrar a Dios entonces, lo que quiere Él es doloroso darse cuenta que eso hicimos que no lo honramos de todas nuestras generaciones pero hoy lo vamos a hacer hoy vamos a luchar por hacerlo por dar esa honra delante del Señor que merece sacando a los espíritus malignos pues de la tierra dice la cabeza la Virgen María a la cabeza de la lucha espiritual este es un gran día para ti y para Greigre y Amada día de consagrarse para una misión para la que fueron llamados de todo pueblo y nación ¿de cuántos pueblos vienen hermanos? ¿de cuántas naciones vienen? es un regalo o sea, para mí yo cuando leía esto ay sí cuando empezábamos él y estaba yo en el propiedeutico pues ya sabía de la liberación pero decía ay, de todo pueblo y nación no sé, un poco pretencioso yo hoy estoy aquí viéndolo con mis propios ojos ay, ay, caco pues no es de todo pueblo y nación hay algunos argentinos algunos italianos algunos pero aquí me queda claro hay muchas naciones gracias Gracias.